Hola, en este vídeo diseño una pequeña colección de papelería casera con temática de picnic o merienda. Y para hacerla utilizo lápices de colores y papel de un bloc de dibujo. En primer lugar, creo algunos diseños de papel decorativo que puedes utilizar, por ejemplo, en tus manualidades o en decoración de apuntes. Música 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 La segunda idea es una cajita cuadrada. Que hago con una cartulina que yo misma decoré. Y más adelante te mostraré cómo. Música 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 Y ahora veremos algunos diseños de pegatinas con dibujos sencillos que puedes recrear fácilmente. Música 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 Para colorear utilizo nuevamente lápices de colores y trato de emplear tonos similares en todos los dibujos para que combinen entre sí. Música 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 Y así es como decoré la cartulina con la que hice la cajita. Música Primero cubro el papel de círculos amarillos. Música Luego les añado unos cuantos pétalos blancos y por último dibujo los detalles en tonos magenta y naranja. Música Música Y ahora dibujo algunas hojas que van desde el exterior hacia el centro del papel. Música 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 Y con este otro recorte de cartulina y con este otro recorte de cartulina creo la portada de una libreta. Música La doblo a la mitad y marco en su interior dos puntos que primero perforo con una chincheta y después con unas tijeras para hacer el agujero un poco más grande. Música Luego recorto las páginas del cuaderno y tomo como referencia la portada para marcar los puntos de perforación. Música Por último uno la portadela y las hojas con dos encuadernadores de clip que como ves coloco siguiendo la línea central. Música Y así de fácil es hacer una pequeña libreta para tomar notas. Espero que te hayan gustado las ideas. Hasta luego. Música 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 Música